Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos con las dudas de usuarios unidos al canal y lo que me vayáis lanzando por aquí. Comenzamos, comenzamos. A ver... Jordi. Hola Alberto, ¿qué te parece una entrada en Solaria? No me gusta. Pero bueno. A ver, espera que te lea bien entero. En 15 cuad... En 15,40. Espera que no te leo bien. ¿Qué te parece una entrada en Solaria? 3 TQ aproximadamente en 15,40. ¿Qué? ¿Ya estás metido en 15,40? Es que no entiendo la pregunta. O Gamesa. Bueno, a ver, análisis de Solaria. Ahora parece que está formando este rango que tenemos aquí. 17,26 sería ya lo más... lo más adelantado para entrar. y quizás lo mínimo este 18,05. Es esta zona de máxima para pensar en el hombro-cabeza-hombro. El stop vendría exactamente... ASQ sería stop loss aproximado 15,40. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, el stop vendría ahí, pero la señal de compra, la más, más, más adelantada, 17,26. Para tener el rango roto al alza. Y quizás 18,05 por romper un máximo relevante. A ver si se ponen las pilas. Sí, 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 sí. Es SQ el stop loss. Vale, sin duda el teclado se te da ahí alguna letra. Y sí, 18,05 quizás. Ahora es un poco prematuro. Lo más prematuro, 17,26. Y el stop dónde lo pones, por si funciona el rango. Ranguito, suelo. Vale. Bueno. Colocando el stop, pues ahí ya tenemos. O gamesa. Si te metes en una, casi te aconsejaría que no te metieras en otra. O... Porque es que esta está peor. O sea, es que está bastante, bastante peor. Y me pones o gamesa en el retroceso del 61,8. Bueno, aquí por lo menos te doy el stop. Que no pierda el mínimo en gamesa del 5 de noviembre. Está un poquitín más cerca quizás de niveles interesantes. Y la media plana solaria que gamesa. Gamesa está un poquitín más floja. Pero la estructura también puede ser de un hombro, cabeza a hombro. Pero claro, para eso tiene que romper el 24,79. Porque tengo el 24,79. Esto ya lo podemos bajar un poquitín. A este máximo que tenemos aquí. 24,13. Superación de un máximo ya. Tendríamos el hombro, cabeza a hombro. Pero... 24,13 tendría que superar. Vale. Comentadas entonces. Kim, buen día. ¿Cómo ves? FDJ. FDJ. Estas son de cazar rebote porque realmente no hay nada. Termina de... Creo que ya la miramos. Hace nada. Termina de proyectar. Puede haber cierto rebote. Y poquito más. Es que no tengo nada más. Ahora está cayendo bien. Y llegamos para lo que sería esta operativa. Esta. Esta de cazar rebote ya sería ya la compra. Ahora, pero en el punto de proyección. En este caso, 36,54. Y el stop ya puesto en la entrada. Y si tira bien. Y si no. Aquí a veces funciona muy bien. Las proyecciones sí terminan. Y marcan mínimo. Pero... Es que ahora es incluso llegar tarde. Esperar ya tener algún tipo de estructura. A seguir. Media giradita. Precio por debajo de la media. Se ha quedado a mitad de camino del 50. Y es que no hay más referencias ya ahora. Más que niveles FIBO. Esta zona parece más bonita. 35. Pero que no tengo nada. 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 Muy poquito tengo con esta acción. Ya una vez se ha terminado de proyectar. Sabemos que puede corregir. Puede. Podría corregir este tramo. Pero es que no tengo absolutamente nada. Ya te digo. Incluso para cazar ya el largo por la proyección. Es llegar tarde. Entonces esta sería esperar a tener algo un poquitín más claro. Vamos a ver aquí. ¡Uy! Hay un montón. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver. Barney. Jacapi. Ahí va. Morfeo. Jotagonche. Barney. Puedes mirar a Adidas. El Dax en general. El Dax se ha parado en una zona bastante... Me hubiera gustado que lo hubieran reventado la zona. Y quizás en diario no se vea la importancia. Pero en horario sí. Me hubiera gustado que lo hubiera reventado bien. Estamos en el Dax. En el índice. La zona es crucial. Esta zona es crucial. Tiene que superarla sí o sí. Y no... Se quedaron ayer a puertas. Justo donde menos se tenía que haber parado. Este es el... Esto es un CFD. Nada. Simplemente. Coincide bastante bien. Debería superar máximos. Y si salva esa zona nuevamente al 61.8. Vamos al índice. Si salva esta zona seguramente otro tramo al alza. Pero la tiene que conquistar. De momento no. No está conquistada. Y Adidas sigue siendo... Es una buena acción. Está en... Han perforado un poco el soporte. Tengo que decirlo. Sigue siendo una acción de fondo alcista. El sector mira hacia la misma dirección. Y nada. Quedaba este escenario. Que no era el más... El más apetecible. Y es probable que veamos algún... Un momento a la baja. Y si recupera 250. Ahí lo tendríamos. La acción no es de fondo para nada bajista. Adidas. No lo es. A ver si se pone las pilas. Y recoge... Y va cogiendo ritmo. Podríamos trazar esto. Pero con semejante soporte. Si no lo convierte en resistencia de forma muy clara. Esta estructura la dejamos un poquito ahí. Es que el soporte es evidente. Es muy 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 grande. No es un soporte pequeño. Es un soporte grande. Es un soporte bien en el tiempo. A ver si lo recupera. Y es una señal positiva. No hay mucho más. Hay mucho más. De fondo la acción parece que merece la pena. Y potencial alcista parece que también tiene. Puma también. Nike también. Es que no se me ocurren muchas más de... Puma está dentro del... Aquí del mismo sector. Dentro del mismo país. Mismo índice. Y Nike. Ya te digo. No se me ocurren muchas más. Pero son acciones alcistas. Fíjate. Lo que pasa es que Adidas sí que está un poquito... Lo comparamos con las tres. Con las dos. Está un poquito más débil. Un poquito más débil quizás. Pero el sector por lo menos apunta a la misma dirección. Buenos días. Entre Morfeo, Alberto. Entre el viernes en Visa. Un poco... Un poco a lo mejor... Un poco justo, pero bien. Vale. El viernes. Espera que... Hoy es miércoles. O sea, entraste el 17. Vale. Con stop en 210. Con stop pegadísimo. Ah, en 200. Vale. Con stop en 189. Vale. Pues le has dado bastante margen. Le has dado bastante, bastante margen. De todas maneras, está un poquitín más fuerte ahora Mastercard. Y viene... No te voy a decir que sea lo mismo. Pero está un poquitín más fuerte. Sí, el... Básicamente has colocado el stop aquí. Espera. Que el ticker del Nise no lo tengo. No, o sea, no lo tengo en la cabeza. Es este. Básicamente le has puesto el stop aquí. En el suelo en pinzas. Que mientras no pierda el suelo en pinzas el índice. Vamos bien. Y tiene más margen. Se ha movido más Mastercard y Visa. Bien. Está bien. Mientras no pierda el índice el soporte. Y estas parece que le han dado bastante más margen. Están bastante más alejados de los mínimos. Vamos bien. Sería para dejar correr. Vamos bien. Hakapi. Indra. Y es que Indra está muy bien. Indra es de lo poco español. Ahora sí. Poco no. Es que me gusta. Está bien comprado. O sea, ya directamente está bien comprado. Lo he comentado ya en... Bastantes veces ya. En estos días. No me desagrada para nada. Si se quiere ajustar la idea. Pues espera este comportamiento o este. Pero que es que no son niveles para nada malos. En una acción que está subiendo. Esperad. Os voy a pasar... Que esto lo hice ayer. Aprovechando que el IBEX... El comportamiento del IBEX muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que me hubiera gustado más que lo hubiera hecho el DAX. Pero el comportamiento del IBEX está muy bien. Esperad. Mirad. Porque ha perdido y ha recuperado. Esto aunque sea un CFD. Emula perfectísimamente bien al contado. No sé exactamente qué tipo es. Pero lo emula. No sé si hay alguna diferencia de puntos además. Pierde soporte y lo recupera de forma más que evidente. Y os voy a dejar aquí. Os dejo en comentarios. Esto lo he escribido. Lo he escrito bien. Lo he escrito para la... Joder. Lo he escrito para la información. Y hay seis acciones. Que es que ahora no las voy a mirar. Porque si este ha hecho... Hay seis acciones. Que pueden presentar doble suelo. Precisamente mientras no pierda soporte. Es una manera de aprovechar. Por no entrar dentro del índice. ACS. AENA. Amadeus. CaixaBank. IAG. Y Repsol. Y luego tengo anotadas. Por no romper la estética del vídeo. Que eran posibles suelos. Tengo anotadas. Precisamente. Que lo podía haber metido perfectamente. Dentro del vídeo. CIE. Que está en el punto de activación. Del suelo. Un suelo majo. Hay que irse bastante lejos. Para verlo. Y precisamente. Tengo anotada también Indra. Que por hacer el vídeo. Un poco más corto. El que os he pasado. No se me extendiera mucho. Eran acciones. Que están más o menos. En su punto. Sin salirme de España. Claro. Vídeo temático. A mí no me desagrada. La operativa. De compras en Indra. Hasta que llegue a objetivos. Bueno. Bursen. O escribido. Me he quedado solo. A ver. Esperad. Que esto se me mueve mucho. El rodillo. Ahora. Hola Alberto. Puedes mirar Spotify. Vamos a ver. Vale. Recupera. Esto ya se ha ido un poco la idea. Se ha ido bastante la idea original. Que convirtiera esto en soporte. No lo ha convertido. Vamos. Paras en 61.8. Vuelves a formar soporte. Pues. No salimos de la idea. Quito esto. Porque esto ya no se va a materializar. Pero ahora sí. Aquí. 263.5. Y el stop en mínimos. Ahora no. Que estamos muy cerca de la media. Ya está. El análisis. Bursen. Que no. No hay más. El análisis. Bueno. O sea. Otra. Puede ser. Se me hace arriesgada. Sería la compra inmediata. Y el stop. Dándole margen al 61.8. En 191. No sé si me termina de agradar esa idea. A ver. Hola Alberto. ¿Puedes mirar? Sí. Eli. Vamos a necesitar entrada. Me dejáis en comentarios si sale el premio. Solo tengo este. Esto es lo que he comprado este año. Este número. A ver si toca. No juego. No juego loterías. Pero este año pues he comprado uno. Aquí. 16.620. 16.620. Si toca. Me comentáis. Comentado. Vale. He terminado con vosotros ahora de momento. Entonces. Kim. Comentado. Diego. Alberto. ¿Me puedes dar un soporte para corto plazo en Deolio? Deolio. Qué poco la sigo de esta. Sí. Es que es básicamente la... A ver. Espera. Espera. Esto es el techo. El techo que ya ha llegado a proyectar. Y se está yendo demasiado. Este rango me hubiera gustado más al alza. Al alza. El rango. ¿Vale? Que ya no se va a materializar. Que ya no se va a materializar. Tú. Tú. Fuera. Es que la respuesta es más sencilla. El siguiente soporte es 0.23.74. Son acciones bastante, bastante, bastante caras. Bastante. Porque ahora para mejorar necesita subir hasta 0.38. Y este porcentaje, así a ojo, es un 33%, ¿no? Un 30 y... Casi nada. Uf. 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 Esto hay que esperarla de otra manera. Última estructura. Este pequeño... Me estoy cayendo. Última estructura. Este pequeño techo. Y ahora, de la misma manera que hemos tenido un techo aquí en agosto. A ver si para diciembre hace un suelo. Es que no hay más. Se está escurriendo un poquito a la baja. La zona es más o menos interesante. Pero si me dices cuál es el siguiente soporte. Y para corto plazo. No sé si para ti será a corto plazo. Pero el siguiente soporte está en 0.23.74. Cayendo. Esto no ha sido muy buena señal. Esto de aquí. Diego, ¿me puedes dar un stop cercano a Neo, eh? Ya que ha recuperado desde el 61.8. Creo que está sobre los 64.68. Y me supone un 10% de mi entrada. Vamos a ver. Neoen está en una zona cómoda. El sector no es la fiesta. Pero está en una zona cómoda. De hecho, ya estaríamos en lo que hubiera sido. Hubiera sido. El punto de entrada óptimo en lo que sería el rango. Estamos ahí. Zona del 37. Ya, sinceramente, no sería bueno perder el 32.54. Y algo más pegado. No se le puede dar. Menos margen sería que no perdiera el mínimo del 6 de diciembre. La zona me parece de las mejores. Lo que pasa es que el sector, pues eso, es una... No me gusta el sector. No es de los mejores. Destacan muy pocos. Muy pocos. Esta no es la excepción. Destacan poquitos. Digo de renovables, eh. Renovables. Destaca Veolia. Y para mal está destacando precisamente Grinalia. Destaca. Y para mal está Grinalia o Greenergy. Esperad que me confundo siempre. Es Grinalia, ¿verdad? Esperad un poco. Sí, es uno de los que destaca por bien. Por bien. Y eso que ha caído. Y... Y eso. Hemos visto primero Solaria. Nada más empezar el vídeo. Bueno. Desde luego, si materializa el hombro, cabeza, hombro, teníamos señal. Gamesa le queda muchísimo para mejorar. Y Neoen está en una zona francamente buena. O sea, es el 61.8. Pero el sector no está para echar cohetes. Mínimo habría que pedir las estructuraciones. Neoen que no pierda el último mínimo relevante. No hay mucho más. No sería bueno. Y sobre todo no perdiera el soporte. Es un 61.8. Es un doble suelo en 61.8. Que puede hacer cambiar de dirección. El objetivo sería intentar arrastrarla un poco. Gráfico horario. Ya quiere mejorar. Pero no... Aún no tenemos la media especialmente girada al alza. Manuel. Manuel Mereyes. Buenos días. ¿Sigues con esta posición abierta? Sí, sigo. Sigo con los... Estoy todo el rato con largos en DAX. Lo que pasa que para lanzar operativa lanzada no lanzo... No promedio con vosotros. Sigo más compras, más compras, más compras. He ido promediando en compras. Esta subida me ha dado bastante vida. Me pensaba... Antes de... Iba a ajustar aquí además. Pero no ha dado la oportunidad. Porque esto es el 61.8 de todo el ramo. Iba a ajustar si llegaba aquí. Todo lo que tengo por abajo. Y esto realmente me está dando la vida. Sí, pero sigo. Sigo y la compra está arriba del todo. Pero arriba del todo. Y está... Estragos no. Porque voy recuperando por abajo. Pero no es la mejor compra. Era por si acaso se disparaba por las épocas que eran. Al final vino la variante. Es un suelo. Sin más. Tendríamos aquí un suelo objetivo alcista. Me preocupan mucho más las posiciones alcistas. Aunque hoy va destacando un poquito más del IBEX. Ya verás tú para quitarme eso. Y todo por dejar de pivotar en compras con el CAC 40. Que hubiera sido lo ideal. No haber tocado la operativa de compra del CAC 40. Haberla dejado quieta. Y olvidarme del IBEX. Pero esta ya es la última que me la mete el IBEX. Que no me hace mucha gracia. Y ya para el año que viene. Y ya para este. Desde aquí no voy a tocar especialmente el IBEX para nada. Para nada. Ni el índice. Y si hubiera que... Alguna acción me da el ojo. Indra da bastante bien al ojo. Si hay alguna cosa clara, clara, clara. Nada más que por tenerlo. Porque siempre se analiza un poco más. Sí. Pero si no. Este año el Alberto no abre nada en IBEX. Lo tengo clarísimo. Todo lo que haya va a ir desapareciendo. Lo mismo me da. Bien. Si hay alguna oportunidad clarita. Pero IBEX este año no sé si va a ser una buena opción. Nos iremos a los índices fuertes. Lo tengo claro. Y José Manuel. José Manuel Pena. Hola Alberto. ¿Podrías analizar esta? ¿Cuál es? B. WLPG. Voy. Espera un segundo. Veo que da dividendos además. Espera un poco. Ah. Ah, sí. Es verdad. Ahí va. Pues por aquí hemos pasado. Esta no me acordaba. Sí, sí. Gas. Escucha. Esto. ¿Dónde estás? Espera que te lea bien leído. José Manuel. ¿Podrías analizar esta? Gasística. Transporte marino de gas. Acaba de activar doble suelo. Gracias. Escucha. Esto para siempre. Para ti. Para siempre. Para mí. Para todos. Teniendo un máximo relevante tan cerca del punto de activación. Y pasando la media por donde está. El punto de activación está aquí. 50, 66. Entonces ese acaba de activar doble suelo. Estrictamente sí. Pero a lo mejor merece la pena. Espera a que rompa un máximo relevante que está muy cercano. Si este máximo me dice que está aquí. Pues dices. Bueno. Pero estando tan pegaditos. Es que realmente la zona de resistencia ahora es esta. Que va. No me la invento yo. Va desde máximo. Zona de máximos. Podríamos hacerla más estrecha. Si quieres. Este máximo. Lo voy a hacer más grande todo. Este máximo que tenemos aquí. Día. Día 25 de noviembre. Y el máximo de aquí de octubre. Toda esta franja. Rosa. Es resistencia. Una zona a evitar. Por lo tanto. Tiene que superar. Ya. Perdón. Que me quedo sin voz. Ah. Por cierto. El lunes. El lunes no hice directo. Precisamente por. Por este. Por este problema. Por el problema de la voz. Hice el vídeo. Hice un vídeo privado. O sea un vídeo normal. Para subirlo. Por si acaso. Me quedaba sin voz. Porque basta. Hay que hacer el directo. Y luego no poder hablar. Nada más. Por eso no nos vimos el lunes. Aquí exactamente en directo. ¿Cuál es el mercado más interesante? En este momento. Hay muchas en América. Con corrección. Y hay alguna que sacamos. Project. Oculto. Del. Del CAC. Y del DAX. Algunas sacamos. Índice más fuerte ahora de Europa. Incluso un poquito más que el DAX. Sería el CAC 40. Para los usuarios unidos. Que cuando pueda hacer vídeos privados aquí en Twitch. También lo haré. Hacemos un vídeo del mercado continuo. Los lunes. Aquí está. Vemos 42 acciones. Los martes hacemos del CAC 40. Vemos las 40 acciones y el índice. El índice no. Hay mucho que decir. Alcista. Hoy es miércoles. Veremos el DAX. Y mañana jueves. Mañana jueves es un poco especial. No sé si tocaría América. Que seguramente sí que lo haga por la mañana. Pero mañana sí que no me... Mañana jueves. Mañana... Sí. Mañana supongo que será día normal. Y nada. Por ejemplo. Del CAC 40. Algo que puede estar muy interesante. Sería esta. BNP para arriba. Lo que pasa es que ahora se ha ido un poquito sobre el punto de entrada. Pero por ejemplo. Esta acción es para pensársela poquito. En un doble suelo. Ahora se ha ido un poquitín de la media. De lo que sería el punto incluso de activación. Pero esta estaría bastante bien. Y eso es lo que nos centramos. Vemos las 40 acciones. Pues desechamos las que no están en su momento. Y al final hago un pequeño repaso. Con lo que más me da al ojo. Esta por ejemplo es una. De las que me da al ojo. Esta sería una. BBVA. Sí. Ahí va. Esta... Escucha. Va a ser... Vamos a pivotar con la idea del... Del que hemos visto mínimo en IBEX. CaixaBank se puede estructurar por doble suelo. Si nos vamos a banca. Y esta no ha llegado al objetivo. Pero viendo al IBEX haciendo lo que está haciendo. Va a ser un poquito más reacia a la acción a caer. Independientemente. Ahora esta se ha estorbado un poquitín el técnico. No pasa nada. No pasa nada. Sigue siendo de fondo alcista. Sigue siendo de fondo alcista. Pero también tiene pendiente de proyectar el canal. Canal aquí en este 4,59 que no ha llegado. Para mejorar tiene que superar la media. Entonces ahí el punto de entrada ya no va a ser el mismo. Por ejemplo que arriesgarse ahora a este 5,08. Colocar el stop en mínimos. O esperar a que no caiga. Y que no pierda los mínimos de la semana. Precisamente el IBEX. Puede ser una un poquitín más arriesgada. Pero por ejemplo lo tenéis ahí en el enlace que os he pasado. Tenéis el análisis de Caixa. Lo vamos a ver. Que puede tener sentido. El hecho de hacer el vídeo así. Que lo hice así un poquitín temático. Era precisamente. Pues hemos visto que ha perdido y ha recuperado soporte el IBEX. ¿Cómo podemos aprovechar eso? Pues si va tirando al alza. ¿Vale? Está bien. Si va tirando al alza. Los bancos pueden que continúen subiendo. Y esta tiene los niveles bastante claros. Mientras no pierda los mínimos de la semana. Y si supera 2,40 podríamos tener un suelo. BBVA necesita recuperar zonas pérdidas. O ver alguna cosita así. Mal la acción no es. Mal la acción no es. ¿Seguimos? No, seguimos no. Me vais comentando. Oye va. Hace unos extraños esto. No sé si os da cortes. Pero es raro. Porque en la hora de la plataforma no me da cortes. Y esto lo tengo verde. Que te quiero verde. La conexión está perfecta. Me vais contando si ha salido el número de la lotería. Es que empieza a las 9, ¿no? O a las 8. No sé cuándo empieza. Creo que empieza a las 9. A ver si sale. Y sale el 16.604. Y tampoco me cambia la vida. Un boleto. Ya me dirás tú. Pero bien. A ver si toca. Tengo una oportunidad entre... Creo que son 100.000. ¿Cuántas series hay? Es que esto es un robo. Un robo hace ilusión. Pero si lo piensas fríamente la oportunidad es negativa. O sea, esto es negativo. Y es que encima no vale, qué sé yo, 10 euros. Es que vale 20 durazos. Y creo recordar que antes valía 2.000 pesetas, ¿no? Esto. Era así. No, es que no he comprado nunca. No he comprado nunca. Pero yo quiero recordar que valía bastante menos. Con la entrada del euro nos la clavaron bien metida por todos los lados. ¿Bah? Ya empezamos mal con el euro. Que no sé si sabéis. En Estados Unidos hay billete de un dólar. En Europa se creó el euro sin billete de euro. Precisamente por la sensación que da de... El billete se suele conservar más y da menos gasto. Y hace menos gasto. Es algo psicológico. Como es una moneda. Lo tenemos interiorizado. Por eso no hicieron billetes de euro. Por mover, por mover. Pero vaya clavada. 20 eurapios. Un numerito. Bien. A ver si va alguien necesitado. Ahí. Dos quintos han salido. Vale. No, no lo veo. En casa. Ya digo yo. Un billete he comprado. A ver, compré. Madre mía. Hace. 10, 15 años. Hace 15 años creo que compré dos. Dos. Dos de estos. Dos. Y uno lo regalé. Y nos tocó. Ya que se lo regalé. Me lo quería pagar. Le digo. Ah, chico. Para una cosa. Para una vez que compro. Toma. Quédatelo. Y nos tocó. Lo que no me acuerdo. ¿Cuánto tocó? ¿Si 100 o 200? ¿Puede tocar? ¿100 o 200? Bueno. Algo tocó. Un poquito. Mira, mira que bien. Si no lo hubiera regalado no hubiera tocado. Y ahora esta. Pues el segundo. No recuerdo. El segundo o el tercero. Con esto me sobra. O sea, en mi vida no he comprado más de 5 billetes. Seguro. Seguro. Y uno he regalado. Entonces a ver. A ver. Y eso. Que echando cuentas. Hay no sé cuántos números. Creo que hay 100.000. Que lo han subido. No sé cuántas series hay. No sé cuántos billetes hay de cada serie. Bueno, que esto es una máquina de hacer dinero. Y una máquina de hacer dinero para el Estado. Una cosa seria. Una cosa seria. A ver. 8R. Alberto, ¿qué opinas para entrar en Hidra? La acabamos de comentar. Escucha. Lo que no sabría colocar muy bien es el stop. Pero el punto de entrada es bueno. El punto de entrada no lo veo para nada desagradable. Está. Es cómodo. Pero aquí es donde colocamos el stop. No dejes de comprar una acción alcista. Podría ir a visitar cuanto menos esta zona. ¿Por qué no? El hombro cabeza a hombro yo lo veo bastante claro. Bastante, bastante claro. El hombro cabeza a hombro. Colocar el stop. No sabría. ¿Sabes cuándo sabría colocar el stop? Más arriba. Entonces la entrada no sería 9,3. Colocar el stop aquí sería recuperar media. Que cayera luego un poco. Supera nuevamente un máximo. Entonces ahí sí que sabría colocar el stop. Aquí es jugársela mucho a colocar el stop en mínimos. Y en Tesla está también muy comentada. Mínimo en Tesla la zona de entrada en 900. Ahora ya se ha ido un poco. O sea, sería lo mínimo. Lo mínimo para entrar. Lo mínimo. La entrada de 900 quizás siendo un poquito más aconsejable la zona en 850. Ya el 900 ya no llegamos. Ya se ha ido un poco. Esto de entrar en la zona de los 1000. Por ser un número redondo. Ser un número psicológico. Lo que digáis. Pero vamos. Y que esto no lo digo de ahora. Que esto no lo digo de ahora. Porque esto. Mientras estaba andurreando por el... Es que recuerdo que hice un vídeo, ¿verdad? Sí, aquí. Desde cuando lo hice. 11. Hace 11 días hice este vídeo. Y no me salgo del guión para nada. Lo que pasa es que ahora ya no... Aquí tienes. No me salgo del guión. El día 11 se publicó. Lo hice el día 10 entonces. Por aquí. Ah, por aquí. Pues en la formación de esta vela. Haría el vídeo. Cuidado. Que aunque estemos en la zona de los 1000. A lo mejor hay momentos más cómodos. En posiciones un poquito más abajo. Esperad un segundo. Vuelvo un segundo. Ya, perdón. Ya estoy por aquí. No he tardado ni 5 minutos. Vamos a ver. Hola. Sammy. Sammy Fada. Hola, buenos días. ¿Cómo lo clava este nivel? Hola. En el corto que te comenté. No me... No me... No me... A ver. Corto. No recuerdo... Pues... Mira que ha habido poco margen. Para aprovechar el corto. Pues me alegro. No sé qué comentaría de cortos. De todas maneras, la señal en Ibedrola a mí me parece muy cómoda. Es esperar a la superación de 10 y medio. Es que ahora podríamos tener esta estructura de impulso. Pero a mí me parece la de la operativa más clara a vigilar. La acción de fondo no está mal. La fiesta que hay aquí con las eléctricas, pues bueno, pesó. Luego de la primera manera que dio la marcha atrás, estos fueron los fundamentales, ¿no? Y luego se le dieron la vuelta a los fundamentales. Y el precio se giró. Y realmente que rompa la directriz, que rompa la media de 200, que supere un máximo. Y espera, y porque está en 10 y medio. Puede ser 10 y 33 perfectamente. Sí, a lo mejor tengo el 10 y medio por acordarme yo solito. O sea, por tener una... No, 10 y 33. O sea, por acordarme yo tener una regla ahí mnemotécnica 10 y medio puede ser. Pero no, 10 y 33, sí. Un poquito más abajo, 10 y 33, está, a ver. Lo voy a poner bien, bien, bien. Lo voy a poner en 10... 10 y 35. Así me... A ver. Ahí, ahí, genial. 10 y 35. Es que así ha chatado, no se ve muy bien. Ah, sí, sí, 10 y 35. Y aquí te sentimos más cercano. Cualquier voz llevo. EON. Espera. E.ON. Dime esta. EON.SE. Ahí. Es esto. Llegamos... Esta funciona muy bien, pero llegamos tarde. En EON. Es una de las alcistas. Es una de las que se puede aprovechar en correcciones. Perfectísimamente. Ahora aquí, para entrar, vamos un poco mal. Es que son... Esto es complicado. Debería hacer un throwback. Ahora limpio. La... La zona de soporte es amplia. Es el problema desde las acciones alcistas. Fíjate que margen. Entre 10.80 y 11.40. Si hay rebote, podríamos pensar en compras. Y RWE... ¿Dónde estás? Aquí. Está un poquitín ya más alejado del punto de entrada. Del hombro, cabeza a hombro. Cada día que pasa... Lo está haciendo más o menos bien. Ahora aquí, que sería lo ideal. Que no perdiera este throwback, que ya lo ha testeado varias veces. O sea, que no pierda 33.98 y superará 35.57. La estructura de hombro, cabeza a hombro. Está bastante clara. Educapitán. Buenas, Alberto. ¿Seguimos vivos en JD? Sí. Vamos a mantener un poco. No son las mejores acciones, ¿eh? Pero esto es bueno. Vamos a mantener un poco. Ya tengo curiosidad por saber cómo va a acabar. Pero desde luego esto no es BABA. Afortunadamente. El hombro, cabeza a hombro casi, casi, casi se puede dar por anulado. Estas anulaciones. Mucha, mucha rabia. Se paró en el 61.8 y se ha ido demasiado. Y en cuestión de chinas, BABA le están dando un buen palizón, ¿eh? ¿A cuánto subió ayer? Siete. BABA le están dando un palizón. Ya a poco que suba, esto ya se está convirtiendo casi en chicharril. No son precios de chicharro, pero casi. Por la volatilidad que tiene. ¡Ay, qué pena! No tengo señal aún en esta. Debería recuperar 138.32. Roby vuelve a chocar. Escucha. Roby voy a estar muy perdido. Es que justo ahora que hay que analizarla por el IBEX, ha aparecido justo en zona de resistencia. En correcciones sí que sé que se puede pensar en compras, pero es que ahora no tengo nada. Ha aparecido en el IBEX justo en el peor momento técnico para analizar. La tendencia es claramente alcista. Hasta ahí llegamos. El último soporte está también un poquito alejado. Ha salido mal. Y como es alcista, a lo mejor podemos hacer el truco de la media horaria. Que mientras no la pierdamos bien y cada vez que se posee podemos comprar. Esto... No sé. Si estás comprado, estás en... A ver, vuelve a chocar. Malo. Estás comprado en 59. Vale, en el suelo. A ver si hay algo al alza. Espera. Aquí recuerdo, en esta vela, alguien me dio... Aquí, en este. 30 de agosto. Tenía que ir al rodillo. Alguien me dio una clase de... Una masterclass. Cuñado. De... De... De Roby. Que se caía. No, que ya se iba para abajo. Luego el rango. Es que no había nada, ¿verdad? Lo que hay ya está muy poco corregido. No sé. Hagas lo que hagas. Que no sea... Que no sea de pérdidas. No, de momento no está haciendo nuevos máximos. No veo que choque contra nada. Esto... Esta vela no es la mejor. El que vaya rompiendo cositas por encima de la mecha, mejor. Y poco más. Es que no tengo nada más. Que es alcista. Claro. Mientras no pierda la media. Ahora a ti, poca gracia te hará. Que vaya a habilitar la media. Y luego nos vayamos otra vez al alza. Que no tiene por qué hacerlo. No sé. Que no fuera de pérdidas. Sería un consejo. En cuanto me salgo de las estructuras. Ya me pierdo un poco. Sé que la tendencia es alcista. Y quizás... Mientras no pierda la horaria. Ahí la tenemos. Mientras no gire la horaria a la baja. Ahí la tenemos. Y luego me comenta... Sammi... Sam... Sam... Sammi. R-W-E. Que la ves en canal. Pues puede ser. Tardo... Hasta que no sé... Ah, este... ¿Lo de aquí arriba? Ah, bueno. Vale. Sí, claro. Vale, sí. Bien. ¿Sabes qué pasa? Que me he centrado en el hombro cabeza a hombro. Que se ve de cine. O sea, el hombro cabeza a hombro. Está clarísimo. Y me comenta Sam... Que aquí hay un canal. Pues sí. Efectivamente. Vamos. Ahora ya con lo que tenemos... El stop de R-W-E. Debería ser básicamente el punto de entrada. ¿Dónde está la media horaria? Diaria. Sí, por si acaso. Sí, sí. Efectivamente es un canal. A ver, que hay unas cuantas velas. Pero el hombro cabeza a hombro tiene más velas. Estructuras grandes. Tiene un poquito más de fiabilidad. Pero sí. Ya no sería... Bien, que es normal que no pierda el 94. El 34. Porque si no, el ranguito a la baja podría empezar a hacer daño. Sí. Vale. Lince. Lince ibérico. ¿Qué te parece? Wallbox. Esta la... Esta la tengo. Wallbox. ¿Cómo se escribe? Wallbox. Aquí. Esta la tengo en vigilancia. No sé por qué me ha dado la sensación de que... Tonterías, ¿no? De que se va a disparar. Pero lo que pasa es que es cara... ¡Aaah! Que no me apetece perder en este tipo de acciones. Pero lo que... ¿Ves esto? Que te... Una tontería, ¿eh? Es... Pero si lo hace, posiblemente le calce algo. O sea, así de claro. No... No... Ni me voy a ir a ver todo el historial. Sí. Puede que sea un... Puede que tengamos algo con la acción. Pero esto... Es que si no, es que es carísima. Es muy cara. Tiene cierto riesgo meterse ahora, ¿eh? Pero no estaría mal. La idea de esta es arriesgar poquito. Intentar cazar el suelo. Y que se multiplique el riesgo por mucho. Esta sería la idea. Esto si se materializa... Son dos puñetes de la línea. Que ya lo veo. Pero si se materializa la idea y lo veo. Y estoy presente. Es que eso lo estaba esperando aquí. Me la preguntaron. Hacía algún tiempo. O me la preguntaron por... Esta me la preguntaron. Pero ya la... No me acuerdo. No fue... El seguimiento no la tengo por la pregunta. Algunas sí que las tengo por preguntas que me hacéis. Pero no. Esta la tenía ya en mente. Y si barren otra vez esta última barrida. Esta última subida. Que es que parece broma. Pero de mínima máximo. En 3-4 días. Te casca un 27%. Si barren. Intentaré comprar. Se arriesga nada. Pero luego si se va multiplicando ese nada por mucho. Aunque... Si llegara a zona de máximo ya ni te cuento. Pero quiero arriesgar lo mínimo posible. Si para... Para tener un comportamiento chicharril. Me gusta. Es una acción que tiene niveles más o menos claros. Que es que no le estoy pidiendo nada. Fíjate. Si no hay fallo. Que es que no hay fallo. Fíjate este mínimo. Este máximo. Que no es gratuito. Y la franja que me interesa a mí es esta. Claro. Cabe el riesgo de que se vaya. O cabe el riesgo de que no se materialice la idea. Y que se vaya. O cabe el riesgo de que no funcione la idea. Pero claro. La pérdida la quiero la mínima. Esta la tengo. La tengo en seguimiento. No te lo niego. Que esta la tengo en seguimiento. Tengo en seguimiento unas cuantas alcistas. 39 alcistas. Y tengo de estas... 39, no. Tendré 35 alcistas y 4 cositas de estas. Tal cual. Y esta es una de ellas. Sí. Alberto, tengo ganas... Sí, con mucho peligro. Con mucho peligro. Pero desde abajo. Con la sana intención de pegar el pelotazo. O sea, así de claro. Pero arriesgando lo mínimo. Sí, la vigilo. Lince. Morfeo. Alberto, tengo muchas ganas de entrar en Costco. Buah, esta corrige lo mismo que en Microsoft. Nada. Qué barbaridad. Estamos muy alejados de un punto de entrada cómodo. Aunque no estuviera la media, que en este caso coincide, no te creas que hay mucho aquí donde rascar. O este soporte, 512. Estamos en 545. O 469. Está muy, muy, muy alejada. Sí, claro que es un impresón. Claro que es muy buena acción, pero estamos muy... Estamos muy alejados. Estamos muy alejados. HACAPI. Vamos, 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 vamos. Me estoy empezando a quedar sin voz. Avantor. Vale. Pegada a la media. Rango. Con un pico aquí. ¿Qué es esto? Ah, mira qué bien. Vale, química. Esto parece un triángulo, además. A ver si... Nada, es solo porque me ha dado al ojo. Parece... No, parece más un rango. Nada, nada. Esto parece un rango. No es rango, pero tenemos el soporte. Me vale. Vamos con los niveles claves. Tenemos este soporte. Básicamente es todo soporte. Pero bien, tendríamos, por tener algo, soporte y un máximo aislado. 41, 31. Supera. El stop va en 37, 03. Problema. Bueno, que antes de terminar la... No, no hay problema. Sería para intentar dejar correr sin que pierda soporte. 41, 31. El stop en 37, 03. Y semtex. Es alcista. No, no hay estructura esa. Simplemente hay tendencia. Y esto en gráfico mensual ya no está tan bonito. U. U. Esto, déjala quieta. No, es que, imagínate. Luego tienes que dar... Haces una clase de análisis técnico. Y lo pones en mensual y dices, mira, esta vela indica que podríamos caer. Que a lo mejor no cae con mucha fuerza, pero no es una vela muy bonita. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, compro ahora. O que no se dice esta vela. Que a lo mejor no es el mejor momento de compra hasta tener algo un poquitín más claro. Y la media veo que no la quiere respetar muy bien. Sí que nos da cierta pauta, pero la media no la respeta. Siguiente zona. Es que llegamos tarde a todas las estructuras que ha hecho. Y ha hecho suelos, eh. 73,91. O algo que ahora seguro que no hay. La media giradita. La horaria. En correcciones, bien. Ahora. Es que ceñir tanto, tanto, tanto el stop no debería perder los mínimos de la semana. Si no habría que esperarlo a niveles inferiores. Complicado. Complicado. Complicadas. Muy poca corrección. A lo mejor merece la pena esperarla más abajo. Por darle cierto margen a la vela mensual. De noviembre. Periquet. Buenos días, Amadeus. Podría estar formando un hombro derecho. Invertido. A ver, a ver. No, no me suena a esa. Independientemente. Esto lo he puesto en el enlace. Si supera 59, 58 tenemos un suelo. A partir de ahí podemos intentar dejar correr. Sentido estas acciones tienen ahora porque hay mucha restricción, mucho miedo y todo. Me englobo todo en el mismo sector. Todo. Incluso Amadeus. En épocas de miedo, lo comento siempre. Espera que me voy aquí. Espera un poco. En épocas de miedo o en épocas que nos llegan los fundamentales a nosotros y que entendemos que el precio, por ejemplo, aquí tendría que caer. Esta fue la delta. Aquí. Aquí fue la noticia de la delta. Esto es IAG. Ahí fue. Este día. Exactamente este día. Mínimo. Casi lo vuelven a tocar, pero fue mínimo. Ahora estamos así un poquito convulsos también, ¿verdad? Con los fundamentales, restricciones y tal y cual. Y. Un segundo. Vale. Y aquí sería cuestión de 59, 58 tener el suelo. El stop saber que está en 52, 80 y si luego va tirando, pues claro que puedes manejar la proyección del hombro, cabeza, hombro invertido. Pero para que se materialice eso, anda que no tiene que hacer cositas. Tendría que subir 66, 88 y luego podemos trazar la altura. Entonces lo tenemos en consideración. La proyección. Luego para por máximo tenemos un gaf, bien, lo que sea. Sí, no, que no está nada mal tirado. Para nada. Para nada. O sea, quizás lo más inmediato sea el suelito. Te da el punto de entrada, tienes el punto de salida y luego para intentar dejar correr, ahí lo tienes. ¿Cómo llevo la voz? Lince, si llega a esa zona. Espera, que Lince ahora no sé. Lince, Wallbox. ¡Ah! ¿Cómo te lo sabes? Y si se puede arracanear con centavos, que si llega a esa zona Wallbox, si se puede arracanear lo máximo, sí. La idea de ese tipo de acciones es siempre la misma, invertir en lo que haya que invertir, pero para perder lo mínimo, lo mínimo. Y que si sale bien, pueda absorber, sin exagerar, cinco o seis operativas que te puedas meter dentro de ese mismo tipo de acción y tener incluso ganancias. Es que es eso, es intentar cazar suelos. No están para otra cosa esas acciones. Y tienen unos alicientes de unos porcentajes, si cazas el suelo, bastante serios. Porque tienen un rango de precio extremadamente alto. Extremadamente alto no, pero muy alto sí. Siempre, siempre, siempre la gestión de riesgo y sacar la calculadora. Siempre. Lo que no se puede decir, me voy a meter en Wallbox. Es que tengo 5.000 euros, pues voy a meter 4.000. ¿Por qué? Pues porque sí. Pues bueno, no has metido todo, lo cual se agradece, pero así no se hacen las cosas. Y más tal, a lo mejor teniendo poco. Me voy a meter... No me llega. Voy a intentar apalancarme. Bueno, vale. Me voy a meter, voy a perder 100, 200, 300 en una operación. Si sale, lo multiplico por 15. Como mínimo. Ahí está. Oh, 300 para esto no, que además no tengo mucho. Pues voy a intentar perder 50. ¿Vale? Lo multiplica por 10. Irá por 500. Es para eso. Es para eso. No están para más. Porque son acciones peligrositas. Continuamos. Ahí va. Ahí va. Saba. Saba eres tú. Qué poco me gustan estas acciones. Es que no, es que de verdad no me gustan. No, no es porque el gráfico no esté, que todo se puede analizar. El problema es, no sé si ya lo he comentado y creo que con esta misma acción. Es muy reacio porque se ven unos movimientos bastante majos y luego enseguida los desvisten. Movimiento alcista y fuera. Y ahora lo que aquí, cuando me lo habíais comentado, que me lo habíais preguntado por otro, digo cuidado, que podríamos ir a volver al inicio porque todos los movimientos así más o menos grandes que ha tenido, enseguida a la baja. Y es que lo tenemos en todos. No me gusta, no me gusta, muy peligrosa. Y además no sé sacar nada aquí porque no hay tendencia. Saba. Si no me he confundido de acción. Ahí va. Ah, que estuve en tendencia hace un rato. Ah, pues de ahí, supongo, ahí ya empiezan los, las herramientas de trading automáticas. Supongo que serán los tamaños de las velas que tenemos. Que no lo sé ni medir. Espera, que es que esta no era barata además. A ver, vamos de arriba abajo. Pues mira, qué bien, qué gracia. En dos días. Qué gracia. Espera, que lo estoy midiendo mal. Es que, espera, que es que estas velas salen muy poco intuitivas, medir. Entonces, abajo, luego bonito gap y a la baja. Es que ahora encima, ahora encima, todo el movimiento al alza, lo han hecho vía gap. Es que no han dejado meter, operar. O sea, aquí esto tuvo en nacimiento de ayer una subida del 22%. Claro, la gente en Yahoo o en donde sea, se le abren los ojos y dice, ¡Oh! Que empieza, que empieza. Compramos. Y luego viene el arrastre. Ya estamos hundidos en la miseria. Todos los que han comprado aquí con una subida del 22%. Que es que esto no es así. Que es que no, que no. O que difícil, ¿no? Que velas más poco intuitivas. Pues eso, que no. ¿Qué pasó? Y esto es caro, caro. Entonces, acción. Ya te lo digo yo. Horario, si hay divergencia, tira que te va. Pero tira que te va, sí que la hay. Mira, pues bueno. Y decir, mira, si me das aquí una, esto. Y me das muy poco, no esto, ¿eh? Y me das muy poquito stop, lo voy a intentar, pero aquí perdiendo nada. Pues tira millas. Aunque solo sea para atacar el máximo. Con un canto de los dientes. Si no, esto lo más natural es que nos llevemos sorpresas y desagradables. Y esta acción, mirándola en diario, me gusta, me parece de lo más peligroso que veo o que me habéis preguntado. Porque mira, hay cosas bajistas. Mira, por lo menos se puede vender. Pero esto te pega un talegazo al alza y luego enseguida volvemos al punto de inicio. Ya encima es que es bastante, bastante volátil. Se me hace un poco ruleta esta acción. Pero bueno, la zona cómoda quizás sea el 74. Que cada vez que ha llegado a la zona, corrige. Ahora que sea evidente, vamos a esperar a ver si limpian después de estos movimientos. No se me ocurre otra cosa. Sí, periquez comentado, Amadeus. Saba comentado. Es esta, sí. Pues entonces es peligrosita, ¿eh? Peligrosita. Netflix, 8R8. Vale, oye, vamos a terminar. Llegamos, no sé si veis la hora vosotros. Llegamos, aunque me he parado dos o tres minutos. Llegamos ya a la hora. No lo quiero hacer más largo. Sobre todo ahora por renderizar el vídeo. Y termino ya con 8R8. Me podías decir, comentar Netflix y un stop. El stop va a ser un poco complicado porque hablamos de una media zonal. Pero la zona ya por aquí no es ninguna locura. Este 590. El problema es entrar por media. Porque entras en una zona. Y te digo, bueno, puedes colocar el stop. Es que ya lo pasa muchas veces. Nosotros cuando entramos en media queremos que toque la media un punto y se vaya. Directamente. Y a veces no pasa eso. A veces se queda así. Aquí nadie me puede decir que la media no ha actuado de soporte. Pero aquí a lo mejor se tira un mes en zona de media. Espera. Empezó el 21 de julio y salió casi un mes. 19 de agosto salió. Y cuando se analiza en el pasado el tiempo es muy relativo. Porque lo ves muy sencillo. Y dices, mira, la media ha funcionado. Y ahora aquí tendríamos el mismo problema. Está en una zona. Pero colocar el stop en este tipo de acciones. Se me puede hacer un poquito un error. Y luego existe. Me gustó mucho. No lo conocía. No sé si existe. Pero lo comentó alguien. Me gustó bastante el stop de pánico. Un stop por si acaso. Que se yo. El problema es que colocar un stop de pánico. Y que te venga un gap. Y luego te lo comas. Y luego suba. Bueno. El máximo. Un stop de pánico podría estar en 544. Por darle margen al 61.8. El rebote en media queda muy bonito en la teoría. Luego en la práctica es bastante más complicado. Y si no siempre te puedes quedar a que se estructure. Aquí te la puedes jugar al hombro cabeza. Hombre es muy pequeño. El hombro cabeza. Hombre es muy muy pequeño. Pero bueno. Esto en mínimos. Sería arreglado. Puedes esperar a que consiga media. Tengamos un máximo mínimo relevante. Y poder pivotar con esa idea. Es decir. Esto. A ver. Esta la dejo. Ahí. Que haga. Súper media. La media en algún momento tendrá que estar plana. O bajista. O alcista. O alcista. Que tengamos esto. Caiga. Y una vez supere el máximo. El punto de entrada es este. Y el stop viene en el último mínimo. Relevante. Podría ser una idea. Claro. La zona ya no va a ser los 604. Vale. Oye. Pues ya hemos llegado a la hora. Exactamente. Los dos. No me habéis dicho. No. No ha tocado la lotería. Venga. Este va a tocar. Que lo sé yo. Que es el único que he comprado. A ver si. A ver si tenéis suerte. Los que juguéis lotería. Y nada. Son semanas raras. Estas dos semanas. No sé si. No sé si nos veremos el miércoles. No lo sé. No lo sé. Por si acaso hay que hacer cosas. Por casa. Porque son días complicaditos. El 24 y el 31. Son días así un poquito incomplicados. Pero bueno. A lo mejor. O nos vemos por la mañana. Muy prontito. O qué sé yo. Qué sé yo. Para no perder el contacto. Y nada. Para seguir aquí. Haciendo cositas. Venga. Pues oye. Nos vemos. Muchísimas gracias. Y hasta la siguiente.